¿Y qué tenemos por acá? Más figuras de Batman. ¿Y de qué marca? Por supuesto de McFarlane Toys. Hoy vamos a abrir acá la wave completa de figuras de la película Batman Forever. La gran mayoría de estas figuras se ve muy bien. Todas estas figuras vienen ahí con algunos accesorios y con partes para formar acá el BAF, que es el Nightmare Bat. La verdad es que por el momento no sé qué pensar de esa elección, pero aparentemente no había más alternativas para un BAF, un Collect to Build. Entonces acá tenemos a las cuatro figuras de esta wave de la película Batman Forever. Tenemos al Robin Chris O'Donnell, tenemos al acertijo Jim Carrey, tenemos al Dos Caras, interpretado por Tommy Lee Jones. Y por último tenemos acá al Batman, la versión de Val Kilmer. Y hoy rapidito les voy a decir qué es lo que me ha gustado de cada una de estas figuras, qué es lo que no me ha gustado. Y voy a empezar mostrándole las tarjetas que viene con cada figura. Simplemente ahí son fotos de los personajes. Y como pudieron ver, acá también ya hemos armado al Nightmare Bat. Y se ve bien, se ve bien, no me puedo quejar. La boca es articulada. Miren ahí esos dientes, esos ojos. Acá la cabeza también es articulada. Al igual que las alas. Hay para recrear esa escena. Acá las piernas ni las patas son articuladas. Pero creo que se ven bien. Al igual que las alas acá. Me gusta todo esto. Con textura, con relieve. Todo esto acá también se ve muy bien. Y por supuesto que este murciélago también viene acá. Con su base ahí con el logo de DC. Y se me ha rayado ahí la base. ¡No puede ser! Y ahí quedó el Nightmare Bat en su base. Y creo que se ve bien. Como les digo, no sé qué otra figura o personaje pudieron haber mandado como el Baff. En vez de este murciélago. Pero como ya lo habían hecho con la wave de Batman y Robin. Que mandaron al Mr. Freeze. Acá también nos tenían que mandar algo. Y como se dice, peor es nada. Y hoy vamos a empezar con la figura del acertijo. La cual considero que es la peor de esta wave. Lamentablemente me duele decir eso. Porque yo soy súper fan de Jim Carrey. Y esta figura nos viene ahí con un par de manos extras. Una mano haciendo puños. Y una mano ahí abierta. Y esta figura también nos viene acá. Con lo que viene a ser su bombita. Ahí que tiene sus alas. Tiene también ahí su símbolo de interrogación. Esto se ve bien también. La figura nos viene sosteniendo. Lo que vendría a ser su accesorio principal. Esta vara. Este bastón dorado. Y la figura también trae puestas las manos. Para agarrar este accesorio. Entonces, de proporciones yo creo que esta figura está bien. También me gusta cómo se ve el traje. Como pueden ver ahí, todo el cuerpo está lleno de símbolos de interrogación. Los zapatos sí me gustan mucho cómo se ven. Pero lamentablemente el problema viene acá en esta cabeza. Ese esculpido de rostro no me convence lamentablemente. Estoy completamente seguro que en alguna parte de la película Jim Carrey ha hecho esta mueca. O algo parecido. Y definitivamente que dependiendo del ángulo puede que se vea mejor. Pero no, no sé qué pasa con esta cabeza. No sé si son los dientes. No sé si son los ojos. Hay algo que no me convence lamentablemente. El cabello yo creo que sí se ve bien. Sí le han dado un buen esculpido. Esperemos que cuando salga la versión Platinum, porque estoy seguro que va a salir una versión Platinum, o mejor dicho de repente van a salir otras versiones del personaje. Acuérdense que él usa tres trajes diferentes en la película. Esperemos que para esas versiones le mejoren acá el esculpido del rostro. La figura que he puesto en tercer puesto lamentablemente es acá, la figura del Batman de Val Kilmer. Y esto sí, se ve muy bien, se ve increíble. Me gusta este look. Pero no le pusieron capita de tela con alambres, como se la pusieron acá a Robin, que esto está muy bien, pero ya vamos a hablar de eso. Pero tengo unas sospechas y creo que le han puesto su capita. Uy, se cayó Robin. Como les digo, creo que este Batman viene con esta capita de tela, porque como ya saben, se viene el Batimóvil que sale en esta película. Y ese Batimóvil va a venir con la figura de Alfred. Creo que aún está en preventa en varios lugares. Entonces para que entre esta figura de Batman en ese Batimóvil, necesita tener ahí su capita de tela sin nada de alambres, sin nada que incomode cuando lo estemos poniendo adentro del auto. Aunque creo que una figura con capita de tela con alambres puede entrar sin ningún problema, pero de repente va a estar un poco incómodo simplemente por los alambres. Y otro problema que tengo con esta figura es el look. Así nunca se vio Batman en la película. Este traje tiene partes en color negro y color azul. Y obviamente este es el mismo molde de la versión que vino en el six pack de los Batman de las películas. Este es el traje sonar. Entonces esta figura necesitaba tener el traje del Batman de Michael Keaton. El personaje estuvo usando ese traje casi por la gran mayoría de la película. Entonces no me sorprendería que el tío Todd saque una versión Platinum o Gold Label con esa versión del traje. Por eso he puesto esta figura en el tercer puesto. Y aún si es que hacemos un head swap, esto puede funcionar. Creo que le queda ahí mucho cuello al Val Kilmer. Dependiendo del ángulo, como siempre digo, puede que funcione ahí para sus fotos, para sus videos. El color acá del cow tampoco no creo que es el mismo. Entonces lamentablemente este head swap no va a funcionar. Pero no puedo negar que todo esto se ve muy bien. Igual es un look increíble. Esta versión del Batman fue una de mis figuras favoritas del año pasado. Está espectacular. Se ve increíble también. Tiene un gran diseño. Me gusta como brille el traje. Y acá podemos apreciar lo mismo. Y esta figura nos viene ahí con algunos accesorios. Tenemos acá su grappling hook. Tenemos dos versiones del Batman. Y todos estos accesorios nos vienen acá en esta bonita pintura plateada. Por último nos mandan acá un par de manos extras para agarrar estos accesorios. Y estas manos también nos van a servir para cuando esté agarrando el timón del batimóvil. Entonces habiendo dicho todo eso, yo creo que si no tienes la versión del six pack, vas a estar contento con esta figura. Porque como les digo, se ve muy bien. Lamentablemente así no se vio en la película, pero igual está increíble la figura. En segundo puesto tengo acá al Robin. Creo que se ve muy bien. Me gusta ahí el diseño y los colores clásicos del traje. La figura tiene bonitos detalles, buenas proporciones. Creo que el esculpido del rostro es decente. Yo creo que sí se ve muy bien. Me gusta ahí la máscara, los detalles. Creo que sí se parece al actor. Y este traje es fiel al de la película. Tiene ahí los batipesones. Pero lo mejor de esta figura es esta tremenda capita de telas con alambres. Me gusta mucho el material. Me gusta cómo se ve. Miren acá, esta parte acá adentro es amarilla. Acá es negra. Y ahí nos podemos poner creativos con las poses. Esto nos va a permitir hacer ahí muchas cosas chéveres. Y esta figura de Robin nos viene con dos pares de manos extras. Una mano ahí con el dedo apuntando. Una mano ahí con los dedos extendidos. Y un par de manos ahí para agarrar accesorios que lamentablemente no nos trae. El tío Todd no nos mandó ni siquiera un Bataran para que Robin pueda usar ahí con estas manos. Pero tengo la sospecha que de repente va a salir su moto. Entonces por eso nos han mandado estas manos ahí para que pueda agarrar el timón. Sería otra razón también por la cual la figura tiene acá su tremenda capita de telas con alambres. Bro, yo también puedo ser un superhéroe. No te metas conmigo. No te metas conmigo. Mira mi disfraz. Se ve mejor que el tuyo. Así que no te metas conmigo. No Bruce. Sorry. Sorry. Descátame por favor. Rescátame. Entonces por último acá tenemos la que considero la mejor figura de esta Wave. Es el Dos Caras de Tommy Lee Jones. Yo creo que esto se ve muy muy bien. Me gusta lo que han hecho ahí con el traje. Miren todo esto de acá es de jeve. Y sí, me gusta la pintura, la textura. La figura creo que también tiene muy buenas proporciones. Miren ahí toda esa textura y esos bonitos colores. Colores bien llamativos. Que hacen que haya un contraste ahí con la mitad de su cuerpo. Me encanta acá lo que han hecho con el efecto de la moneda. Ahí como si la estuviera tirando. En vez de mandar hay una monedita que se puede perder. Han mandado esta mano que tiene ahí el efecto como si estuviera tirando la moneda. Lamentablemente la moneda no tiene ahí ningunos detalles ni nada. Pero igual creo que esto se ve excelente. Pero definitivamente lo mejorcito es esa cabeza. Ese gran esculpido de rostro. Miren todos esos detalles. Miren esa pintura. Yo creo que sí se parece al actor Tommy Lee Jones. Miren todo eso se ve muy bien. Miren el cabello ahí en los dos lados. Muy buen trabajo ha hecho ahí la gente de McFarlane Toys. El tío Todd McFarlane con esta figura de dos caras. Y aparte de la base, la tarjeta y una de las partes ahí del murciélago. Esta figura solo nos viene con un par de manos extras. Nos viene ahí con una mano para agarrar un accesorio. Me imagino que es una pistola o un arma. Algo que lamentablemente la figura no trae. Y tenemos acá una mano haciendo puños. Entonces le vamos a tener que prestar ahí una pistolita. A ver. Y qué tal se ve la figura ahí. Con un arma. Esto sí se ve muy bien así. El personaje en la película sí tiene ahí diferentes armas. Usa diferentes armas. Entonces ahora vamos a traer a las otras versiones que tengo de estos personajes. Y una vez más acá hemos traído al Val Kilmer que vino en el six pack de las películas. Este Batman que tiene su traje sonar. Y que es una de mis figuras favoritas de McFarlane. Y como pueden apreciar las grandes diferencias están ahí en los colores de las botas, los guantes y el cowl. Y ahora acá hemos traído al Robin Chris O'Donnell de la película Batman y Robin. Y creo que esta nueva figura es superior. Aunque me gusta mucho el diseño del traje de la versión de Batman y Robin. Esta versión con los colores clásicos creo que se ve aún mejor. Y sobre todo esta nueva figura tiene esa capita de telas con alambres que se ve increíble. Creo que con esta figura han hecho un mejor trabajo recreando la cara del actor Chris O'Donnell. Le han dado mejor forma a la cabeza. Y creo que el esculpido del cabello se ve mejor. Igual estoy contento de tener estas dos versiones en mi colección. Entonces acá tenemos al acertijo de Jim Carrey. Al lado de mis únicas otras versiones que tengo del acertijo. Que también son de McFarlane Toys. A la mano derecha tenemos al acertijo que salió en la película de Batman. Y a la mano izquierda tenemos a la versión del acertijo de DC Classics. Estas tres figuras tienen diseños algo distintos. Especialmente la versión de la película de Batman. Obviamente el traje de la versión de DC Classics es bien parecido al traje de la versión de Jim Carrey. Tenemos diferencias ahí en el tono del color verde. El cinturón, los guantes. De ahí el accesorio, el bastón. Creo que es casi lo mismo. Hay algunas diferencias ahí por el mango. Y para serles sincero de estos tres no creo que hay uno que yo diga que es mi favorito. Yo creo que les doy un empate. Cada una de estas figuras tiene sus cosas buenas, sus cosas malas. Y por último acá tenemos a este nuevo dos caras. Al lado del dos caras la versión de la película de Dark Knight. Y esta versión del Dark Knight es una figura decente. Tiene ahí bonitos detalles. Especialmente ahí en las partes quemadas, las partes rotas. El esculpido y la pintura ahí de la parte quemada de la cara. Yo creo que se ve muy bien. Lamentablemente el otro lado yo creo que no se ve tan bien. Se ve muy limpio, muy liso. Y eso fue un error de McFarlane. Por lo contrario esta otra versión sí se ve exactamente como en las películas. El maquillaje del personaje es exactamente así. La mitad de la cara está bien limpia, es lisa. Y la otra mitad de la cara sí tiene ese color medio fucsia, medio guinda. Que no necesariamente parece que fuera una cara quemada. La versión del Dark Knight nos viene ahí con una mano que está sosteniendo su moneda. Y esta figura lamentablemente tampoco nos viene con un arma. Nos viene con una mano para agarrar un accesorio que lamentablemente no trae. Pero acá yo ya le había prestado ahí una pistolita. Definitivamente me gusta más la mano con la moneda que trae esta nueva figura. Ahí con ese efecto, ahí cuando está tirando la moneda. Creo que se ve increíble. Y creo que esta nueva figura definitivamente es superior a la versión del Dark Knight. Entonces acá tenemos a la Wave completa. De figuras de la película Batman Forever, de la marca McFarlane Toys. Y en mi opinión creo que la gran mayoría de estas figuras valen la pena. La BAF o Collect to Build de esta Wave es este murciélago, el Nightmare Bat. Y en mi opinión se ve bien. Aunque sí, admito que me hubiera gustado de repente algo diferente. Pero la verdad no estoy seguro que de repente otro personaje. De repente nos hubieran mandado ahí al personaje de Nicole Kidman. Obviamente en esta película no sale un personaje así grandote tipo Mr. Freeze, tipo Bane. Para que ese personaje hubiera sido el BAF, el Collect to Build. Pero al final yo creo que sí estoy contento con este murciélago. Y como les dije, de las figuras definitivamente las mejores creo que son el Dos Caras y Robin. El Batman se ve increíble, viene con varios accesorios. Pero como les dije, lamentablemente así no se ve el Batman Bal Kilmer en la película Batman y Robin. Y con la figura del acertijo de repente estoy siendo un poco injusto. La figura no es mala. Me gusta cómo se ve el traje, las proporciones, sus accesorios, los zapatos. Pero sí me decepcionó ese esculpido de rostro. Como les digo, dependiendo del ángulo puede que se parezca más a Jim Carrey como el acertijo. Estoy completamente seguro que Jim Carrey hizo esas muecas en la película. Pero igual creo que el tío Todd pudo haber hecho algo mejor con ese rostro. Entonces, ¿te recomiendo esta wave? La verdad es que no sé, eso va a depender de ti. Te va a depender que tanta nostalgia tengas por esta película así como yo. Obviamente sabemos que estas películas no son buenas, son entretenidas. Entonces, por nostalgia, yo creo que sí te recomendaría estas figuras. Sí creo que valen la pena. Creo que vale la pena comprar las cuatro para completar ahí al murciélago. Entonces, bueno, no se olviden de suscribirse, de comentar, de darle like. Acuérdense, estos son los juguetes de Marty. Yo soy Diego, no soy Marty. Hasta la próxima. Gracias.